Todos sabemos la importancia que tiene el cuidado de los pies en la tercera edad. Con más de 20 años de experiencia como podiatra, una de las enfermedades más comunes que veo son los hongos en las uñas. Por eso, Clinical Care Medical Center les ofrece a los beneficiarios de Medicare un tratamiento alternativo de láser frío para los hongos en las uñas de los pies, que ayuda a evitar el dolor, infecciones y complicaciones, sobre todo a los pacientes diabéticos. Yo, como podiatra, les recomiendo este tratamiento. Gracias.